Música ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a los 5 mandamientos Que rico recibir este aplauso Que rico recibir este cariño De los que estamos, de los poquitos que estamos en el estudio Y de ustedes en sus casas Nos volvemos a reencontrar después de un de tu a tu muy bonito Y ahora haciendo estos 5 mandamientos 5 mandamientos que lo que buscan es Conversar, reírse, jugar, comer y beber y cantar Y para eso estoy acompañado de La mejor banda del mundo mundial ¡Metrópolis! ¡Metrópolis! ¡En el bajo Pancho! ¡En la voz de Cristian! ¡En la guitarra Robertico! ¡En el teclavo David! ¡Y en la batería Mr. Coque! Bueno, estamos comenzando y estamos contentos Este programa, lo único que busca es acompañarlo en estas noches Y la verdad es que yo estaba muy ansioso Porque quiero hacer un programa que los pueda No solamente acompañar, sino también divertir Tenemos un equipo increíble Y vamos a disfrutar Así que este aplauso es para todo el público Que está en sus casas Y así comienza, son los highlights Los 5 mandamientos ¡Cristian Sánchez! ¡Cristian Sánchez! Esto es lo mismo que tú llevabas en ese minuto Esto es para entrar en la conversa Cuéntame, tú ibas con esto Lo único que se alcanzó a escuchar fue mi... Yo hablé con la Diana Y esto, bueno Voy a descalcificar un material que nadie conoce A. El Insaciable B. Tiburón C. El Caraguagua ¿El tamaño importa? La verdad es que según las investigaciones No es lo más relevante ¡Wow! ¿Quién es el más apretado? Eres de un palpitar Es de un cara Es de un pelo Son tus besos Nuestro mezco ¡Wow! Pero este es el sándwich más picante de Chile Señoras y señores ¡Papi Cofré! ¡Bien! ¡Bravo! Los claros tenemos la mejor oferta Por eso puedes disfrutar de gigas y minutos libres Para siempre por solo 10.990 pesos mensuales Y si ya eres claro Recuerda que puedes actualizar tu plan Porque los claros estamos seguros De que tenemos siempre la mejor oferta Te invitamos a que te cambies Y lo compruebes tú también ¡Seamos claros! Cuando pensamos que no se podían encontrar más lugares Fuimos por cielo, mar y tierra para encontrarlos ¿Por aquí? Este es el micrófono para guardar su voz ¡Ah, mire! ¿A dónde vas con ese tractor? ¡Afirmete! ¡Aaah! ¡Cuidado! En esta nueva temporada de Lugares que Hablan Conoceremos los lugares más increíbles Recónditos y secretos de Chile Siempre con el gran Pancho Saavedra ¡Wow! ¡Uf! Lugares que Hablan Nueva temporada Pronto por el 13 Estamos totalmente convencidos Que el pisco Es el mejor destilado del mundo Acompáñanos a descubrir La primera ruta del pisco chileno Aquí en Arampique Hola, soy Isidora Guzmán Silva Tengo 16 años Y soy activista por la inclusión Siempre la gente asocia la discapacidad Algo que da pena Algo que es menos Una vez me dijeron que yo estaba enferma Pero el último resfriado lo tuve hace dos años atrás Mi propósito como activista Es que realmente podamos educar a las personas Yo quiero un mundo inclusivo Que entienda que cada persona es distinta Y desde esa diferencia construir algo mejor Un nuevo horizonte con protagonistas gigantes Déjate sorprender por la energía de agosto Y asómbrate con todo lo que el 3CC tiene para ti Carolina Besamad Y el poder de los alimentos saludables Secreto para sonar Con Felipe Brown Las ventajas de una cocina más conectada con la tierra Cambio de vida IGP Camila Moreno Nano Stern Y muchos artistas más En íntimas sesiones musicales En resonancia Agosto Un mes para llenarse de energía Junto a 3CC Cultura con otros ojos Nosotros pagábamos alrededor de 700 mil pesos mensuales Con la hostería funcionando por supuesto en su máxima capacidad Y ahora el 10% de eso Me asombra que esta planta trabaje con energía solar Eso es una de las cosas que yo admiro Esta es una planta que le da un valor agregado a la producción ganadera Tenemos un recurso de oleaje y marea muy privilegiado Casi ocupamos el tercer puesto en el mundo entero Por lo tanto hoy ya estamos en una posición para que un proyecto venga a instalarse en Chile Y quiera producir este tipo de energía renovable no convencional ¿Qué estás haciendo Soledad? Vamos a hacer una cosa Vamos a apagar Este fuego que estamos sintiendo es con Con más fuego Oye en la torre de Mabel Y yo también tengo que decirle algo ¿Qué? ¿Pero qué me quieres decir tú Soledad? ¿Qué pasó? Esos niños son mi vida Ahora Tú no puedes aparecer así de la nada Y venir y retractarte ¿Estás insegura que yo te lo pedí? ¿Eso? Si estás insegura que yo te pedí que te robara y a mí La torre de Mabel Hoy Después de los cinco mandamientos Por el 13 Alambique La ruta del pisco chileno ¿Qué es el pisco? Juntarse, es amigos, es lo gregario Es tradición mezclada con modernidad Y es un arte hacerlo Este domingo 22.30 horas Es importante el rescate De las tradiciones De la identidad cultural Siempre por las pantallas Del 13C ¡Salud! ¡Salud! El pisco chileno Mira que tranquilidad Federico Hoy día Encuentro genial Partir del programa Con un ambiente Que solo se escuchan pajaritos Y esta plaza Que los niños La están gozando Pero a lo máximo Mira como corren Este es el Pireo En el fondo Hay gente que Se dedica a puro ¿Qué? Disfrutar No Pireo ¿Ah? Pireo ¿Cómo se llama este barrio? El Jardín del Este Comparentemente ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumil Enbrock Bienvenidos a Carlos Cocina Vive Sustentable Hoy día María Catalina Barro Nuestra experta Ingeniero agrónomo Que nos ayuda En todos los proyectos Agrícolas Que tenemos aquí En la parcela Nos dice Hay que podar También viene Cristian Biner Experto en biodinámica Que nos va a ayudar A hacer la poda justa Podas de sanación Para que esto crezca Más robusto Pero también cocinamos Y vamos a sacar Productos de la huerta Hoy día El puerro Será el protagonista Todo eso aquí En Carlos Cocina Vive Sustentable Estás viendo Los 5 mandamientos No te pierdas Camino a Red Bull Batalla La historia detrás De la competencia De improvisación Más grande del mundo Que llega al 13 Donde conoceremos El recorrido De sus protagonistas Y como las disciplinas Del rap Y el freestyle Han conquistado A distintos jóvenes De Chile Y el mundo Ya lo sabes Primer capítulo De camino A Red Bull Batalla Viernes 27 de agosto Por el 13 Ya estamos de vuelta A los 5 mandamientos Y es el minuto De presentar A mi primer invitado Invitado estelar Hace mucho rato Que no está en televisión Decidió dejar La televisión abierta Y hoy viene a conversar De todo Y de todos A ver En el colegio Le decían Pirulete Son 7 hermanos hombres Santa madre Ojo 8 años Casado Con mi mejor amiga A mi Es el amigo Es el único No Conozco algunos más Pero es amigo Del ex marido De su señora Toma Aprende Aprende Y además Volvió con la hija De un presidente De Chile Señoras y señores Mi amigo Mi hermano Cristian Sánchez ¡Metrópolis! ¡Dale, Metrópolis! ¡Qué rico, qué rico! Oye, pero no le pongan Para, para No le pongan Morrissey Te pones Morrissey Entra ¿Tenés Morrissey? Sí, porque yo ¿Qué estáis escuchando recién? Me encanta ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Me encanta ¡Pira tu luisme! A ver, dale ¡Ah, no le pongas! Te he llamado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no Tú piste amar Ahora te puedes marchar Ya, te vamos con todo Yo sabía que tenía que invitarlo Y vamos a charlar con todo Acierto por fuera, amigo Aquí hay un animador de verdad Oye, Cristian Oye, qué lindo tu local Muchas gracias ¿Te gusta? Bonita la celografía Lindo equipo Lindo sillones Oye, un aplauso para Rosen Ah, lindos los sillones, ¿no? Oye, tiene unas sábanas preciosas Sí Oye, salud Salud ¿Qué estáis tomando? Este... Es de verdad Sí, es de verdad Gincito ¿Eh? ¿Un gincito? Sí, sí Sí, yo estoy con otra cosa Tú sabes ¿Le puedo decir algo? No, no pensé a contar cosas que no tienen que ver con el programa Ya cuesta, cuesta Lo voy a contar Yo me decepcioné de ti ¿Por qué? No, no, lo que lo voy a decir es de verdad Otro más Otro más que sí, pero por favor Es que lo que pasa es que después del episodio aquel ¿Qué episodio aquel? ¿Cuando estaba con tu señora? ¿Y tu señora me metió algo en el chavo? Ah, fue ella Ella fue la responsable Te digo una cosa Sí Yo después de ese episodio le dije a la Diana ¿Sabes qué? Este es de los míos Juntémonos con él ¿Ya? Y ahí, no sé si llegaste Ahí empezamos a juntarnos Sí, ahí en el chavo Pero mi decepción fue Que empezamos a juntarnos Y de repente el hueón Yo decía a este compadre Llegar con su botellita Yo le tenía así un bar lleno de hielitos Cositas ricas Y de repente llega él Con una botella de espumantes sin alcohol No, no No, no No, no Champín No, no Champín No, no No, no No, no No, no Ese fue justo en el periodo que me estás reivindicando O sea, tuve mi procesión Pero viejo, ¿te ha durado hasta el día de hoy? No, no Voy matizando Voy matizando Oye, pero ya Tú que ya estés desclasificando cosas Yo voy a mostrar un video para partir la conversación Que es este, mire A ver No tengo miedo Aquí como todo el mundo ya conoce la historia Vamos a hablar de las historias no sabidas De nuestros invitados Y ese fue un encuentro bien particular Porque fue la primera vez que tú conociste a la familia, la Diana Sí Pero ¿por qué hay tanta prensa ese día? ¿Por qué te estaban siguiendo? Es que Bueno, en esa época efectivamente la farándula estaba así Pero en su super peak Y ese era el día del cumpleaños de la Cecilia Y ese fue el día que tú te presentaste en sociedad No, la Diana me tuvo oculto Oculto En el baño de atrás Viejo En la bodega Durante meses Y ella no escogió mejor día que un día super piola El cumpleaños de la reina de Chile Oye, hoy día vamos, acompáñame Para conocer a tu suegro Para conocer a mi suegro Y efectivamente estaba lleno de periodistas y todo Y yo con la neura de full periodistas Tendré que conocer a mi familia putativa A Rosemary y a Don Enzo Y a Don Enzo como le decía A Don Enzo como le decía No, Don Enzo, lo amo Y a la señora Rosemary también la amo Hoy día Porque al principio no fue fácil Sí, al principio yo sé que no fue fácil Porque además Mira, yo tengo aquí Esto es lo mismo que tú llevabas en ese minuto Esto para echar la conversa Acuérdame Tú ibas con esto Con esto mismo Ábrelo por favor Para que sepamos qué llevabas de regalo a Cecilia No, y además Hay una historia extra de este regalo No, ahora por favor Ahora es el mismo regalo que llevaba a Cecilia Ábrelo con cuidado por favor No se te da ya ¡Sí! ¡Muy bien, es verdad! Un jarrón muy similar a ese, ¿no? Eran dos Eran dos carrones O sea, tú dijiste aquí Entra la familia Voloco Y al culpando a Cecilia Le llevo dos carrones Aquí mato Es que te digo una cosa Punto uno Imagínense lo difícil que es Regalarle a la Cecilia a Voloco Que uno dice ¿Qué le puedo dar a Cecilia a Voloco? Que se tiene todo básicamente, ¿no? Entonces nos pusimos creativos con la señora Y dice Un jarrón Porque la señora conocía la casa Y me dijo No, dos carrones En esta parte La nariz perfecta Entonces le compramos dos carrones Y nosotros efectivamente Llegamos con el regalo así envuelto En la cuestión Y yo recuerdo que Perdona Perdona Contexto Mire contexto Este cumpleaños Que siempre era muy mediático En particular Era mucho más No por mí, claramente Porque una semana antes Había aparecido la foto De la Cecilia en Miami ¿Te acuerdas? La foto de aquí ya La terraza O sea Perdón Déjame no me pie Esto está en el ojo de huracán No, total Entonces Yo mucha presión Tenía que conocer a la familia Y llego con la diana así De la mano Y yo escuchaba así Entramos Tiembres Pa, pa, pa Pabos caminando De la mano Y escucho mucha gente Tú sabes Los bolocos Y dale a Y de repente Sí Nos paramos en el dintel De la puerta Silencio Lo único que se Alcanzó a escuchar Fue mi Lo único Te lo juro Y yo hago así Y todo así Todos reunidos en el living Y Una mirada Y yo así Pa Y dije Vamos Juan Ármate valor Ármate valor Y me arme valor Entonces llego Con el jarrón Con el jarrón acá en la mano Con mi mujer en esta otra Perdón No era tu mujer Era tu polola En ese momento Y pocos meses la verdad Entonces llego Estamos acá Ya Y llego Y hago así Y hago así Pa Y hago así Y se cae el jarrón Oh no Oh no Oh no Oh no Esa fue tu entrada Esa fue mi entrada Y para ¿Qué les dijiste? Nada El jarrón se quedó ahí De los dos Uno se quebró Eso lo supe recién Ya Hace poco Hace poco Y se quebró solamente uno Entonces dejé el jarrón ahí Y dije Juan Y pensé en ese lugar Hola Ya ¿A qué saludaste primero? ¿A don Enzo? ¿O a...? Estaba primero como Estaba el hermano de la... El hermano de la Viana Con su señora ¿Ya? Después la Vero Con su marido ¿Ya? Y ahí llego a don Enzo ¿Ya? Bueno don Enzo Don Enzo Don Enzo era imponente Era imponente Era una autoridad Pues viejo Entonces don Enzo Perfecto Y de repente Llego Y yo era Y digo aquí ¡Pah! ¿Tú eres tu suegra? ¿O así? ¿Tú eres tu suegra? ¿O viejo? Cuando uno tiene encanto Tiene encanto Ahora pongamos el contexto Tú ya eres un hombre Hecho derecho O sea ya Habías tenido tu historia Habías tenido tus varios pololeos Un matrimonio también Que había hablado poquito Pero un matrimonio O sea Tú eras ya un hombre Digamos No eras un niño Para nada ¿Ya? O sea la bolsa del pan Llámela Ya Ya Y saludos a todos Y de repente llego Donde la señora Rosemary Y llego Me acerco Y muy galán Hola ¿Cómo estás? Hago así Ella se echa para atrás Y me da la mano ¡Oh! ¡Oh! Un signo Signo No de desprecio Pero sí de distancia De distancia Ella Muy germana Como es ¿No? Imaginen un tipo Justamente Que ya Había vivido su vida Que trabajaba en la tele Que era el nuevo espacio De trabajo de su hija Me miraba así Como una distancia Espera ¿Qué le dijiste Cuando te dio la mano? Hola ¿Cómo estás? ¿Se lo tomé? Me arrodillé ¡Naaaa! No, no ¿Qué voy a hacer? Ah Ok Y ahí Para lo cagado que estaba Peor Ya Pero ese fue el inicio Con la familia Sí Toma asiento por favor Pero eso también No ha mejorado No Se ha mejorado Ese fue el inicio Con la familia Pero tú después Te pusiste por olvidar Este igual Llega a su la Cecilia Ahora después del programa Así ya está feliz Bueno, feliz Sí Bueno, este en realidad Un poquito más barato Seguramente Pero Sí Es verdad ¿Cuánto te demoraste En pedirle matrimonio A la Diana? Porque yo sé Que tú eres un poco ansioso Eh A ver ¿A qué te refieres? No, porque Tú poluñaste ¿Cuánto tiempo Con la Diana Antes de pedirle matrimonio? Eh ¿Un año? Menos Menos O sea La Mira Yo le regalé a niño Como a los 4 años Ya Esa fue como La ¿Cuánto tiempo Le habías comprado antes? Mucho antes Yo Mira Yo como los Como los 10 meses Con la Diana Es que Esto no Como que nadie No sabe Pero Llevamos 10 meses Ya Y yo Mister Ansiedad Dije Esta es la mujer de mi vida Me la jugué Es más Esta es la mujer de mi vida Fue una frase que dije Antes de conocerla O sea Pero tú dijiste Esta es la mujer de mi vida Es verdad No, no Real Y llego Me la juego Y le regalé anillo En el mismo lugar La llevo al mismo lugar Donde nos dimos el primer beso ¿Y dónde fue eso? ¿A dónde fue eso? No me llegué Que fuera un mirador No Ojalá hubiera sido Un lugar tan romántico En En Recoleta ¿Por qué te pregunto esto? Porque Yo hablé con la Diana Y esto bueno Voy a especificar un material Que nadie conoce Yo creo que ni tú sabes Que yo lo tengo Tú sabes que con tu bujía Yo tengo una relación especial Preocupante Muy preocupante Y la verdad es que Tengo el video Porque tú te grabaste un video Tú mismo Tú solo El día que le ibas a dar el anillo A Diana Y ese video Yo lo rescaté Y a la Diana Le dije Lo voy a mandar por WhatsApp Esto no ha salido nunca Y han pasado muchos años Muchos Muchos años Por lo menos Uno no lo sé ¿Eso fue en el 2007? 2007 Mira aquí tengo el video Está ahí loco Hola corazón ¿Cómo estás? Ahora voy a enterarte del anillo Un compromiso Que no es eso Es solamente un símbolo de unión Así que por favor No te pases rollo No te pases rollo Te grabaste tú mismo Yo me grabé Para tener ese registro Y ojo Para que cachen el temor que yo tenía Porque ahí Me puse el parche Ante la herida Porque llego y digo Ojo Te regalaron un anillo Pero No te pases rollo Es solamente un símbolo Puta por si me mandaba La cuñita Obvio Te decías Está loco A los 10 meses A los 10 meses Está pidiendo matrimonio Claro Y se ha insegurado hace un año ¿Cómo fue el contexto De la pedida de matrimonio? ¿En qué minuto fue? ¿Qué le dijiste? ¿Qué música estaba sonando? Bueno Fuimos a Como te decía Al mismo lugar Donde nos dimos el primer beso Hicimos lo mismo La primera vez Ella fue la chora Que llegó y me dijo Para aquí Y nos pusimos a bailar Ya Y esta vez Yo la llevé Ella no sabía nada Fuimos al mismo lugar Y nos bajábamos Al mismo sitio Puse la radio Para las cosas Y ahí con Una canción de Una de maná Una de maná Una de maná Ahí llegamos Sí ¿Qué tema maná sería? ¿Para recordar? Una vez Así como suerte Bendito el lugar Donde nos conocimos Bendito el destino Que nos puso en este camino Una buena así Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma ¿Cómo se pasa? ¿Qué facilidad se pasa De Morrissey A maná? No, no Viejo Soy un tipo Amplio Sí Ecléctico Ustedes saben Mezclando Oye ¿Y cómo fue la reacción De ella Cuando le pediste Matrimonio? ¿Qué te dijo Que sí Inmediatamente? Me dijo que sí Pero se cagó de miedo Ya Es más Nadie supo nunca eso Hasta cuatro años después ¿Es verdad que tú guardaste El anillo Que nunca más habló Del tema Hasta cuatro años después? Real O sea Imagina que yo llego Y ella Yo me imagino Porque me dijo Ay Le decía Ay qué tierno Esa respuesta Que uno no quiere escuchar Ay demasiado tierno En serio Bueno Y tú Estuviste esperando Que te dijera Sí Y me hice Como que Fue nada Insisto Fue una reacción De nada Que un chopo Y fue Sí Esta Y es verdad Y el anillo O sea Nosotros nunca le contamos esto Nadie lo supo Nadie 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 Lo supo Y el anillo ese Estuvo guardado En la caja fuerte De ella Durante Tres o cuatro años Hasta que yo En un viaje Que hicimos con la familia De ella Que te invitaron a ti Que me invitaron a mí Ya otra vez Ya ahí Pegando en la pera Como loco Y ahí yo Sin que ella supiera Ya Me lo robé De la caja fuerte Y lo llevé al viaje Ya Y en qué minuto En qué parte Específicamente Le pidiste Matrimonio a la Diana En Capri En Capri En Capri Capri es una isla preciosa Yo no conozco Capri ¿Cómo es? Es precioso Es precioso Una isla en Italia Mira Ah Esa Mira Mira Ese era el lugar Donde yo había elegido Para regalárselo Tú se lo vio regalar Ahí Ahí ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama la Gruta Azurra ¿Ya? La Gruta Azurra Que miren Uno entra Uno entra en unos barquitos Que son muy bajos Porque De verdad El espacio para entrar Es chiquilísimo Uno entra como acostado En un barquito Perfecto O sea no Con Jopo me desnucaba Con Jopo me desnucaba No había llegado gel Ni se quedaba el paseaje Y de repente Ya tú hiciste ahí Dijiste este minuto Entonces llegamos En la cueva En la cueva me la juego Y de repente Llegamos en un bote más grande Y uno empieza a tomar Estos parquitos chiquititos Para poder entrar En la Gruta Azurra Yo llego Dije Este es el momento Y pon yo todo el viaje Con una mochila cruzada Que todos me dicen ¿Por qué andas con una mochila? No, no Es para andar con los documentos Anduviste con el anillo Todo el viaje Sin que nadie cachara Todo el viaje Todo el viaje Y de repente Llegó a la Gruta Azurra Y dije Este es el momento Entonces llegó Estamos toda la familia En un barco grande Llegó un barquito chico Y dije Ya Me subí yo Diana Ven Dijiste este es el minuto Este es el momento Y de repente El hermano Nosotros también No subimos en eso Se subió Él con su señora Cagó mi momento ¿Cómo le iba a regalar El anillo En la Gruta Azurra Con el hermano en frente? No pasara Nada ¿Y en qué minuto Dijiste ahora sí? Fue un día Que estábamos almorzando Ah, para el cumpleaños de la Diana Para el cumpleaños de la Diana 30 de julio Eso fue Estábamos almorzando En un restaurante Y yo con mi mochilita Con el anillo Viejo, dos semanas Con el anillo Dos semanas Viajando con el anillo En el museo de Orsay En París Típico detector de metal Y cosas así ¿Te sonaba el anillo? No, pero decían Señor, señor Las mochilas acá Revisión Y yo Me escapaba de los guardias No querías mostrar nada Obviamente Porque te voy a detectar El anillo Y bueno Y en Capri ¿El cumpleaños de ella? El cumpleaños de ella Y de repente Llega mi concuñada La señora de Juan Pablo Y me dice Oye Vamos a buscar una torta ¿Ya? Para cantarle Obvio Entonces llegamos Pam, pam, pam Y de repente Estamos poniendo las velitas Y ella llega y me dice Oye, esta cuestión es tan romántica Tan bonito todo O sea Aquí lo único que falta Es el anillo Date Y yo El minuto Y yo así Así, te lo juro Acá lo tengo ¿Qué? Y la madre me decía ¿Me está enjueando? He viajado Por Europa con el anillo Y se dio así Y se dio así Y le dije ¿Dónde lo pongo? Pa, lo pusimos En la mitad de la crema chantilly Y el maestro pastelero Al restaurante Le puso Voy a esposarte con me ¿Te quieres casar conmigo? En italiano Ok, gracias Ok El políglota El políglota El políglota Y llegamos Y le pusimos Esas velas así Como con Con el chaya Y de repente Llegamos Y empezamos a cantar Todos Feliz cumpleaños Y de repente Y de repente La llena es así Chao Chao ¿Se puso a llorar? Se emocionó muchísimo Mi suegro llegó Champaña Champaña De la barata Hola Esfumante Se la bebo Un champín Chacna Para todos Chacna es el jarrón Y celebramos ahí Fue espectacular Fue precioso Y como te digo Se dio Yo estaba buscando El momento especial Y la vida Te lo presentó Muy precioso Muy precioso Fue muy bonito ¿Cuánto tiempo Ya has casado ya Cristian? Del 2013 Del 2013 Ocho años Ocho años Y han formado Una familia preciosa Bueno, Diana tenía Dos hijos De su primer matrimonio Tú ahora tienes A Facu Y a La Gracia Y a ella también Finalmente los cuatro También son tu Son tu hijo Yo conozco la familia Y es una familia Espectacular Como se llevan Ahí tirada la talla Que es el único Que es amigo El ex marido Y la señora Pero es verdad Porque es encantador También Es más Tiene una cosa Nos llevamos tan bien Que yo temo Temo que la Diana Vaya a volver con él Con un hecho Y es más Si vuelve con él Yo me voy con ella Está bueno Vamos a ser un grupito Ahí Sí o sí De todas maneras Oye Bueno Y yo quiero tenerme En tu hija La Gracia Que si ustedes Soberán imaginar La mezcla entre Cristian Y Diana Está puesto Pero su máxima expresión Es la Gracia Es exquisita Tiene Bueno Es muy parecida a la Diana Muy parecida Yo veo esos videos Como de la Diana Entrevistada por Don Francisco Es igual Sí o no Habla igual Es lo mismo Y con una personalidad Y todo Pero en esa época No había TikTok Ahora hay TikTok Claro Y quiero mostrarles Algunas cosas Que hace tu hija Que son increíbles La chacal de TikTok Es brava Papá ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Tú me retarías Por algo que yo no hice? No Jamás te retaría Por algo que no hiciste Ah, qué bueno Porque no hice la pareja Papi ¿Puedo salir hoy día? No, no No puedo salir hoy día Imposible No sales No ¿Cómo se llama El ingrediente Que le echas A la comida Que queda tan sabrosa? Ah, sal Gracias papi Porque estás muy feliz ¿Por qué la escoba Va feliz? Porque va riendo ¿Cómo duerme un árbol? Como un tronco ¿Saben qué? Un tigre se come un jabón Ahora espuma Es maravillosa Y tengo una cosa Una de las cosas Que me ha gustado harto De haberme bajado Del tren De la televisión abierta Es poder Poder estar Oye Bueno En esta conversa Vamos a ir sorprendiéndonos Tengo varias cosas Que mostrarte Pero Dentro de los mandamientos Es jugar Y vamos a hacer un juego Entre tu y yo Ya Un desafío entre tu y yo ¿Te atreves? O sea Yo estoy preparado He estado entrenando Durante tres meses Pero la gracia que tiene esto Es que generalmente El animador siempre pierde Ya Es fácil para el invitado Es fácil Es papita para el loro Ya pues juguemos Ya Porque Te tengo una pregunta ¿Quién sabe más De tu vida Según tú? ¿Quién es la persona Que más sabe de tu vida? ¿Quién es la persona Que más sabe de mi vida? Tú po Tú po Bueno yo no me acuerdo Ni de lo que hice ayer Porque yo te voy a preguntar Cosas de tu vida Que tú viviste Ya Ya ¿Y qué hago? Y si tú Me contestas Correctamente ¿Me gana un auto Cerca el otro? No Yo Voy a tener que empezar a pagar Pero si tú Te equivocas Acerca de tu vida Prepárate Esto se llama Aperrado Ven Vamos Vamos Cristian Esto es muy sencillo Nadie más sabe De tu vida Que tú Pero estoy injusto Yo sé todo de mí O sea si sé Vaya a perder Bueno Pierdo Si el primer capítulo Está perfecto Salud Salud Yo de mí me sé todo De verdad O sea Soy una enciclopedia De mí mismo Impactante Hablemos En qué colegio Estuviste En el verbo divino Verbo divino Perfecto Vamos Pagando No 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 Tranquilo No No El juego no es así Hombre El juego no es así Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Yo te voy preguntando Y tú vas a dar alternativas Ya Y si me contestas incorrecto Te vas poniendo Ya Perritos Partimos con uno Después con dos Y después de tres Y así vamos Perfecto Estudaste en el verbo divino ¿No es cierto? Sí Perfecto No Tranquilo Tranquilo Cuéntame un poquito Acerca del verbo divino Porque sé que Se presajearon muchas cosas Acerca de tu día En tu semblanza Decía que ibas a ser periodista Que te dedican a las comunicaciones ¿No es cierto? La revista del cuarto medio Que se yo Perfecto Bueno Además de pirulete ¿Qué otro apodo tenías en el colegio? A El insaciable B Tiburón C El caraguagua No estamos ¿Eso es? Sí, es fácil No, yo era pirulete ¿Y ahí? Y era tiburón Oye, maravilloso Para mí en este concurso Porque se me parece Yo tengo que ganar ¿Eso es tiburón? Supongo que yo tengo que ganar Ok, veamos la semblanza La tengo aquí Ahí está, a ver Sánchez, Barceló, Cristian, Arturo Pirulete Y tiburón ¿Viste? ¡Ese! ¿Sabes por qué era tiburón? Porque yo ¿Por la calluya? No, no, no El teo pelaste la nariz No, no, pero para, para Y vos Y vos mismo, hermano No, para, saquen esa foto Para, para, para Perdona ¿Por qué ponen una foto De una persona nada que ver? ¿Quiénes son? El preo Alonso ¡Hay un límite! Ahí estoy yo Está Pizarro, Raúl Perrot Y yo estoy en el medio Ese soy yo Oye, Peter ¿Ese eres vos? A mí me decían Peter Rock Homenaje a Peter Rock ¡Ya, perdí! ¿Y qué es así? Ah, te lo pones Ah, perrao Ya, perdí ¿Perdona, y es siempre en la cara? ¿O puede ser en las tetillas? También Ah, se puso dos Ya, me gustó Dale Vamos a partir con dos al tiro El primer que... ¡Oh! ¿Viste? Esa duele Dale, dale Segunda pregunta Ok A los 16 años ¿Polo liaste con Magdalena Frey? Ya no estamos en problema Tranquilo, eh Tranquilo, eh Ves con Juerza Llegaba la moneda Tranquilo, tranquilo Hija de Eduardo Uy, permiso ¿Pero cómo? Pero si es parte del concurso No, no, no Es que la tetilla Te juro que... Prefiero... En otra parte Bien Hija de Eduardo Frey Sí ¿No es cierto? Ella tenía 15 años Vos tuvo 15 años ¿Ya? ¿Es cierta la anécdota De que estabas viendo Una película en la cama De que fuera después El presidente Y te pillaron tapado Con un chal pololeando? No No, cuéntame la historia Cuéntame la historia ¿Verdad que pololeaste con ella? Eh, sí Ya ¿Cuánto pololeaste? No, poco No sé Cuatro o cinco meses ¿Sabés cómo la conocí? ¿Cómo? Esta es buena Estábamos jugando Paredes en la playa Con un amigo ¿Ya? Y de repente yo caché Que atrás mío Habían dos chiquillas ¿Ya? Y de repente yo caché Me la responde así Y llegó así ¿Y tiraste la pelota para ella? No, no Ahora no pude pegarle Y fui a buscar la pelota Era ella Ah La conocí Eligiste hola Soy tiburón ¿Tu nombre? No Y lo de la película es verdad Es más Me acuerdo de la película Era Se llamaba Cindy La película ¿Ya? Era una película romántica Imagínate estar En el lecho Del futuro presidente En ese momento ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están trabajando? Y así Te pillaron ahí Ya, pero buena onda ¿Sabes qué? Yo creo A ella nunca le dio un beso En cinco meses ¿Cómo? ¿Vos lo liaste? Nunca le diste un beso Cristian No te creo No te creo Así soy yo Un tipo Sí Respetuoso Especial Bueno, la pregunta es así ¿Qué? ¿Qué día Asumió Eduardo Fred Rui Stagler En la presidencia de Chile? Sí, pues si tú Colegaste con la hija Si es quien más sabe La vida que tú Son dos perritos 11 de marzo del 94 9 de marzo del 94 O 10 de marzo del 94 Si tú colegaste con la hija Tenís que saber Obvio Son dos perros ¿Por dos perros? Sí Eh... 11 de marzo 11... Como todos los presidentes Por Gil Me dijeron que el juego Era... Me dijeron que el juego Era distinto Oye, pero... Ves, pues Este autor Es cultura general Vamos Oye, me encantó Tengo un curso Está bueno Me parece súper estúpido El concurso Bien, ahora voy por cinco perros Cinco 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 Sácate los cinco Y yo saco los tiros Los míos Uno, tres, cuatro, cinco Estoy apostando cinco perros Cuéntame ¿Qué pasó con Morrissey En el festival? Tú estabas desjurado Y Morrissey se supone Que va a tocar Y realmente pide Que te saquen De la quinta Vergara ¿Qué pasó? Eh... Yo estaba desjurado Eh... Tú estabas ahí Fanático Estaba desjurado Me encanta Morrissey Siempre Toda la vida Eh... Y yo me acuerdo que Él estaba cantando Yo estaba obviamente En primera fila Y empiezo a cantar Así como haciendo Show a la cámara Tipo que te empiezan A enfocar Y al parecer Alguno de mis Movimientos No sé qué cosa Él tiene Una gurú Ya Que básicamente Le maneja las energías En torno a él Y pensó que tú estabas cargado Estabas con energía mala Y encontró que mi energía No era buena O que me estaba burlando de él Ya Puta Y de repente llega un productor Me agarra la mano Me dice Loco Vamos ¿Para dónde vamos weón? Vamos O te vas tú O se baja Morrissey En el escenario Esa presión te puso Weón Y tú eres jurado O sea más encima Estabas trabajando Para el festival Jurado Jurado Ah jurado Ok Y tú tienes que salir Y me tuve que ir Me tuve que ir Abajo del camarín De los jurados Pero tú alcanzaste a ver Por lo menos Amor y ciudad Y en el escenario No lo lindo Fue que todo el jurado Y este caso Está común conmigo Y se fueron todos Se fueron todos Para abajo Y como a mí me gustaba El weón Después llegó el bebo ¿Y lo viste? Lo vimos Excelente Entonces la pregunta Dice así ¿Cuántos fueron los integrantes De la banda El británico ¿Cuántos fueron los integrantes? ¿Cuántos fueron los integrantes? ¿Cuántos fueron los integrantes? ¿Me levantaste la patrilla? No, eso no se puede hacer Me acuerdo de vos compadre Te tengo aquí compadre Te voy a dar tu nombre compadre Pero te pongo ahí ¿Cuántos son? Cinco Cinco ¿Cuántos son los şekos? ¿Cuántos es? Bueno, tú el jugaste Tú... Póntelo por favor Ya, ya, ya No puedo así ¿Pero dónde me los pongo? Aquí, pues aquí Ahí Ahí Es que tú tenes más pellejitos Ah, ella Ella La mentón cuadrado Oye workforce La última. Tú jugaste fútbol profesional prácticamente, ¿no, Cristian? Sí, me habría encantado. ¿Dónde jugaste? En Cobresal. En Cobresal. Sí. Tengo una foto ahí que voy a compartir con el público donde tú estás jugando en Cobresal. Increíble. ¿Cuál eres tú? Ahí es el Chacompo, compadre. Yo tenía una pechanguilla. Ahí está. Ahí está con el pelo de manos cortos, pero en general me gusta usar la pechanga como en el coca Mendoza. Perfecto. ¿Tú jugaste en Cobresal? Sí. ¿Hasta qué equipo llegaste? ¿Menores de...? Hasta el sub-20. Sub-20. Claro. Y ahí te diste cuenta que no podía ser profesional, pero que te gustaba mucho. Me encantaba, pero usted por estudiar esto. Estudié tantos años para esto, ¿no? Fue una buena decisión. Cristian, según la página oficial de Cobresal, ¿quién era el DT del primer equipo el año que tú jugaste, en 1989? A. Reynaldo Hoffman. B. Gustavo Huerta. C. Luis Santibáñez. No, mira. Lo fácil, porque Gustavo Huerta estaba como en 20 periodos de Cobresal. Pero era Hoffman. Toma tu papa, hermano. Reynaldo Hoffman. ¿Sí o sí? Les dije que este juego no iba a funcionar así, que se iba a saber toda. ¡Chepo! Fío, se los dije. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Era Hoffman, puga. Oye, el Dacán no duele nada, en serio. Bueno, han sido Aperrados y la verdad que muy buen juego. Esto es para la foto, para que quede para el registro con los invitados. Cristian, vamos a seguir conversando, pero yo te tengo sorpresas. Y te quiero invitar a sentarte porque... Bueno, duele heavy. No, extraordinario. Te quiero invitar a sentarte porque de Aperrados nos vamos a la nueva conversación. Pasa acá arriba. Estamos con Cristian Sánchez y la verdad que nos estamos divirtiendo, conociendo más de su vida. Y ahora llegan dos personas muy importantes para ti. Dos personas que han marcado tu vida y que hoy día nos acompañan. Y vamos a hacer también una conversación distinta con ellos. Son tus hermanos, Jaime y Pipe Sánchez. ¡Gracias, muchachos! Bienvenido, Jaime. Siento, por favor. Bienvenido, Pipe. Oye, eres el más chico tú, güa. Sí, güa. ¿Y el más viejo y el más chico? Sí, el más viejo y el más chico, güa. ¿Y usa tacos? Ya, está empezado. Es el Rafa Aranea, callado. ¿Cuánto pedís tú? 83. ¿83? Me voy achicando. ¿Tú? 80. ¿Y tú? 84. ¿Con el cupo? Sí, bien. Oye, bueno, este hombre tiene un emprendimiento que le da increíble, que tiene que ver con los sándwiches de pollo, que ya los vamos a conocer, los vamos a probar. Este hombre que está acá es sexólogo, además músico. Y bueno, y Cristian. Y ahora nos vamos a estar... Ah, y Cristian. Una mierda. Así no va. Y Cristian, ok. Y yo voy a partir esta dinámica para ir conociéndonos. Cachan esas dinámicas de TikTok. Cierren los ojos, por favor, los tres. Vamos a jugar a una micro o mini sección que se llama el dedo acusador. Ya, esto es fácil, es para echar en confianza, para ir conociendo un poco más la relación de ustedes. Perfecto. Ok, entonces voy a decir que cierren los ojos, por favor, los tres. Agarramos tu dedo, ¿no? Sí. Ponen el dedito y cierren los ojos, por favor. Ok, entonces yo les voy a preguntar primero, con el ojito cerrado. ¿Quién es el más hediondo? Pipe Sánchez, el más hediondo. ¿Pero te voy a dar? ¿Por qué? Ahora por abrir el ojo. ¿Puede abrir el ojo? ¿Pero me estás maletando? Yo no fui. ¿Por qué es el más hediondo? Es el menor, y uno siempre decía, el chiquitito, el tierno, cosita rica. Ok. Pero bueno, entraba ahí al baño después del buen día. Ok. Una bomba atómica. Hay un complot, claro. No, no, real. No, tanto condimento que se mete. Eso es. Vos fermentai después de la... Fermentai. Vamos a la próxima, por favor, cierren los ojitos. Dice, ¿cuál de ustedes tuvo más pololas? Obvio. Fácil, fácil. Están Che Cristian y Jaime. Jaime, ¿cuántas pololas? Eh, no, no me acuerdo. No, pero yo pensé que... ¡No me acuerdo! Pero 100, 24... No, pero tú he tenido relaciones muy largas también. ¿Tú te cuantas pololas tenía? No, pololas... No tanto. Perdón. Bueno, y lo otro son relaciones abiertas, digamos. Sí. Oye, en el gobierno del colegio de monstruos salía un regalo útil, un despoloreador. Es verdad, ¿sabes qué? Poliases de muy chico. De muy chico, sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que tengo mucho amor para entregar. Ok, ¿y tú estás pololeando ahora? Estoy pololeando. ¿Cuánto tiempo ya estás pololeando? Hace cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y has viajado con tu polola además cuando hiciste toda la ruta a los Andes? Sí, pues la Vuelta del Mundo ahí también con James. ¿Sí? Y ahora partimos de nuevo, pues me escapo. ¿Te caes? ¿Te vais de nuevo? Sí, me escapo ahora. ¿Y Jaime, tú estás pololeando ahora o estás soltero? No, yo no. Yo soltero. Soltero ahora. Sí. ¿Pueden poner el teléfono en el que seo, no? Claro. No, que te buena cosa... Y además el hombre es sexólogo, o sea, tiene su carrera, además toca música, tiene buena pinta. ¡Sexólogo y soltero! ¡Chao, viejo! Vamos a la próxima. Vamos. Cierra el punto. ¿Quién es el más apretado? ¡Jaime! ¿Jaime es cagado? Sí. Yo me estás haciendo así también. Yo también. No, es que es como, le decimos alemancitos, como ordenado con las plantas. Nosotros somos un desastre. ¿Ya? Y tú siempre vas a ir cuidando... ¿Eres muy ordenado? ¿Eres muy previsual? Trato. ¿Ya? Es que tengo que hacerlo, va a tener que ir. No, pero es que ustedes son demasiado generosos. Yo en verdad, yo soy generoso, pero comparado con ellos no podría ser otra cosa. Manager. ¿Sabes? Tú eres básicamente el cuerno y aquí son los botalates. Algo así. Perfecto. La próxima dice así. ¿A quién de ustedes le entra más y más rápido... Espérenme, déjenme hacer la pregunta, por favor. ¿A quién de ustedes le entra más y más rápido agua al bote? ¡Aguá! ¿A quién le hiciste? Obvio, obvio, ¿no? Desviértelo. Oye, paren de contar como... Desviértelo. Ok, ok. ¿Paso esa? Ya. Última. ¿Quién es el más mamón? ¿Mamón? Sí. ¿Sí? ¿Pipito? ¿Pipito es el más mamón? Pipe, todo el rato. ¿Sí? ¿A mí? ¿Tú eres el más mamón? Sí. Sí. Yo soy... ¿Tú eres muy apegado? ¿Tú eres mamón? Muy apegado a tu mamá, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Mamá? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ahí está? ¿Tu mamá? ¿Ahí está? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Te quiero? No, no, real, lo que pasa es que no, ellos están confundiendo. Porque ellos siempre dicen que yo soy el favorito de mi mamá. ¿Ya? Que es una predilección de ella que es súper entendible. ¡Mamón! Pero... No, es que mi mamá tiene un corazón. Imagínate que va a tener siete hijos, compadre. Es una locura. Sí, sí. No, tu mamá es una santa. Y tu padre también. Tu padre es un crack. Sí, es figura. Yo lo he visto y realmente es impresionante. Ustedes son siete hermanos. Tengo una foto que quiero compartir con ustedes. Mira, que venga esa foto, mira. Mira, que venga esa foto. Mira, para compartir esa foto. Esas son fotos de hace muchos años atrás y una un poquito más actual, donde están los siete hermanos Sánchez. Mira, imagínate que Pipe es el de la foto a la izquierda, el que está abajo, a la derecha, el bien rubio. Sí, imitamos la foto. ¿Imitaron la misma foto? Hicimos la misma foto. Claro, y... En nuestra casa en Toledo. Esto fue antes del viaje de Pipe. Justo antes, la despedida. Sí, buena memoria. Eso es todo domingo. Alemancito. ¿Fuemos a hacer la despedida? ¿Se acuerda todo? Y Jaime que está con la pelota ahí abajo. Y tú está ahí justo a él que pinta la primera foto. Cristiana. Es que ahí estaba jugando a cobresal, entonces estaba a ver así. Claro, claro. Y después también igual. No, mi hermano. Para ir al pelo antes de que fuera moda. O sea, antes del gel, antes de... No, antes de esos bacterios. Sí, es verdad. Tú no marcaste tendencia, yo creo. Sí. El tema del pelo siempre ha sido algo. Sí, no. Mi mamá sufría porque yo realmente llegaba y en el colegio agarraba una tijera, un pelo, yo bien chuzo, agarraba el pelo así, pa. Y quedaba como un happy pasto. Así, pa. Happy pasto. No, ¿no crees el happy pasto? Niño, google el happy pasto, por favor. Happy pasto. El que le crees el pasto. Con las charcas así, igual me corta el pelo. Por eso es un happy pasto. Ya. No, happy pasto. No. Oye, bueno, es linda la foto y yo creo también aprovechar la ocasión de que ustedes están ustedes. Faltan otros hermanos, ¿no es cierto? Esa foto, pero además un saludo por Aníbal. ¿Me parece? Sí. Grande, cochumbi. ¡No! 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 Grande, cochumbi. Que está ahí seguramente acompañándonos desde el cielo. Así que para ti, Aníbal, este programa dedicado. Es un crack. Sí, ahí, bueno, estábamos viendo la foto, Aníbal sale ahí en la foto, al ladito. ¿Ahí se me pone la foto de nuevo, por favor? Sí. Ahí está, ahí está Aníbal. Está arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Abrazado con Bego. Abrazado contigo. El pitufo ayudador. El pitufo bueno. Es verdad, siempre el pitufo generoso. O sea, el más bueno del mundo. Si eres de 100. Sí. El perdón la cagó. Y a mí me gusta mucho más como ustedes lo recuerdan, por eso quiero hacerlo también con alegría, porque son una familia muy bonita y hablan un poco también del espíritu de los siete hermanos que se mantienen hasta el día de hoy. Así que, por eso, Aníbal, para ti este aplauso. ¡Alte, cuchupi! Oye, ustedes son además súper extrovertidos en términos, por lo menos ustedes tres, los demás yo creo que son un poquito más reservados, pero tú hiciste un video acerca de sexología donde entrevistabas a mucha gente. De hecho, nosotros también hicimos una conversación, pero quiero rescatar una que tuviste con tu hermano, con Cristian, donde le hiciste una pregunta y quiero que la vean. Vamos a ver. ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu vida sexual en general? Nosotros la misma escala del 1 al 7. ¿El 1 al 7? ¿Ahora? ¿Hoy día? ¿Hoy día? Eh, mire que cerca el 5-8. Cuéntame el contexto. ¿Qué pregunta le hiciste tú? Oye, ¿cómo te calificas tú de 1 al 7 le dijiste? Con su nivel de satisfacción en la vida íntima, ¿no? Vas a ver un poco cómo se sentía. Creo que esta respuesta trajo consecuencias. ¿Por qué dijiste 5-8? ¿Qué estaba pasando en tu día en ese minuto? Porque además tiraste para arriba. Es cuando yo tenía promedio 5-4 y ponía 6-5. Encuentro que la palabra tiraste en una pregunta como esta. Sobre todo su ubicado. ¿Por qué tiraste para arriba? 5-8. ¿Qué estaba pasando en ese minuto? No, Santiago podía mejorar. Es que real... Estás que loco de los matinales, güey. Te tenía cagado el horario, ¿verdad? Es que el horario de la diana... Yo llego tarde. Ah, esto se mantiene el 5-8. Yo le saco en ese minuto. Hasta el día de hoy, viejo. Ah, está bien 5-8. Está bien 5-8. Hoy es 5-7. Es más, hoy día va a ser 5-4. Bajando. ¿Te tiene complicado el tema del horario de la diana? Sí, sí. Es que lo que pasa es que la diana es demasiado materia, demasiado. Entonces, yo, mi programa es a las 8 de la noche, llego a mi casa a las 10. ¿Y el programa de la diana es a las 8 de la mañana? O sea, yo llego a las 10. Y yo llego, puedo llegar así, todo simpaticón, en la cuestión, hola, hola, sí, sí, sí. Y la diana así. ¿Está lista? ¿A qué? ¿Para qué? No, está lista para ir a ser todo. Ah, sí, no. Para los 8 no está. Nada, listo. ¿Pero lista? Y está ahí subiendo una pauta, subiendo una noticia. O sea... ¿A qué horas tú estás podiendo tener intimidad con tu mujer? Antes de... Antes del matinal. ¿Antes del matinal? ¿Qué madrugador? No, qué buena cosa es ser madrugador. ¿La diana qué hora llega al canal? ¿Llega a las 7? O sea, sale a la casa a las... 6 y media. O sea, tú estás haciendo la morda a las 5 y media de mañana. 5 y media. Es que va a estar con alta pega, así que... 5 y media. Pero es que lo que pasa es que la mañanera es muy buena. ¡Perdona! ¿Ya casi no han visto cómo llega la diana? ¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! Oye, ¿es buena hora la mañana? ¿Es buena hora la mañana? Es un excelente momento para tener relación. La mañanera, además, en la mañana hay mayores niveles de testosterona. Entonces, el ánimo muchas veces, como algunos de ustedes lo habrán visto cuando se despiertan, ¿cierto? Que uno puede estar más potente. ¿Más potente? Claro. Sí. Sí, lo más antiguo. Claro. ¿Tú cuánto ya tenés, Jaime? 42. 42. Yo tengo 46. 49. 49. ¿Cuánto ya tenés tú? 32. ¿Ah? 32. ¡Uy, buen chico! 32. O sea, a ti la mañana no hay ningún problema porque a los 50 años... Al medio, antes, por aquí, por allá. No, no. ¿No hay tema? No, no, mentira. Pero, obviamente, la disposición a los 32 es muy distinta a los 50 años. La verdad que uno igual, en la medida que uno se mantenga bien físicamente, y que usted, a nadie podría negar eso, uno puede tener una vida activa sexualmente hasta muy entrada a la tercera edad. Yo quiero aprovechar que, mira, hoy día, hoy día somos buenos hombres en la conversación. Generalmente los hombres nunca hablamos de sexo. Es verdad. Ah. Perdón, perdón, Martín. Sí. Ustedes, su generación. ¡Oh! Sí, pues sí, es verdad. Yo creo que ahora se ha avanzado harto gracias al tema. Ahora existen muchos más sexólogos, hay mucha información y yo creo que... ¿Tú te juntás con tu amigo? ¿Le contás tus temas de sexo? Sí, sí. Y lo hablamos súper abiertamente. ¿Sí? No, siempre, no es el gran tema. Pero si tenías algún problema sexual, ¿se lo contás a algún amigo tuyo? Ah, no, ese es tu hermano. Yo soy su amigo. Mejor amigo. ¿Viste? Perfecto. Ah, ¿te erís muy partner con él? Sí, muy, muy, muy partner. Carreteamos harto juntos. Hablamos de todo. Sí. Bueno, hablamos, bueno, compañero. No, qué plancho. Qué plancho. No, al contrario, yo no. De todo, menos eso. Menos, menos eso. Que es un profesional, pues. No, pero Chris me daba consejo a mí. Él te daba consejo a ti. Sí, chico. ¿Y funcionaban? Siempre. Por ahora te atropeo, güey. Vamos a entrar a una conversación que tiene que ver con sexo y donde vamos a hablar de cinco temas sexuales que muchas veces no se hablan y para ir desmitificando cosas. Así que, para que hablemos y seamos claros. ¿Ok? Seamos claros. Jaime, la frecuencia sexual, y aquí vayamos hablando todo, la frecuencia sexual es un tema, o sea, por ejemplo, hay personas que dicen no todos los días de la semana, otros que dicen tres veces a la semana, la banda de repente puede ser una vez a la semana. A veces. A veces, hay gente que hace el amor una vez al mes con su pareja. Cuéntame, ¿la frecuencia? Es que la verdad es que no hay una única frecuencia en la cual deberíamos todos aspirar, porque al final hay distintas normalidades. Lo que importa es que los miembros de una pareja o de la cantidad de personas que sea que estén involucradas sientan que están suficientemente satisfechos con la cantidad de veces tal vez que lo hacen o cómo lo hacen. ¿Qué te refieres con la cantidad de gente que está involucrada? No, porque también hoy día el poliamor también es que está cada vez más en boga, no solamente estamos pensando... ¡Jaime, por favor! Oye, estamos en horario para mayor, ¿no? Tía Rosita está viendo esto. ¿Ya está viendo mamá? ¿Pero nos acaba de atender gente realmente que llega a la consulta tres, cuatro personas y dice nosotros somos una relación de cuatro personas? No, a la consulta la verdad que no me han llegado, o sea, me han llegado personas que tienen relaciones abiertas y cosas así, pero no ha atendido un trío, por decirlo de alguna manera. Pero es una cosa que cada vez pasa más y bueno, al final yo creo que es bueno que exista más de una opción para cómo ser pareja y cómo vivir la sexualidad. Eso es un poco lo que... ¿Ha llegado gente que te ha dicho, por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Tengo demasiada frecuencia sexual? La verdad es que hay personas que uno de los dos dice que el otro quiere mucho, que quiere demasiado. ¿Me caché? Porque hay personas que de repente, a pesar de que se acuesten todos los días, a día o por medio, igual de repente tienen más ímpetu que ese y a veces muy desgastante para otra persona. Por eso es como que nunca fuera suficiente y eso efectivamente puede ser un problema. Por eso es importante como que ambos miembros de la pareja estén suficientemente en su supecho. Pero suficientemente, nunca va a ser perfecto, pero que estén bien. No es lo que le pasa a Cristian hoy día, pero bueno, vamos a la boca. No, pero oye, pero puede compensar. Obvio, claro, obvio. Segundo tema, aprovechando que estamos en esta conversación abierta, que también necesita muchas personas que están en la casa. El mito, ¿el tamaño importa? La verdad es que según las investigaciones, no es lo más relevante. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso siempre lo supe! ¡Vamos! ¡Eso! Ahí también, también es un tema que cada persona va a tener también preferencias distintas. Pero la verdad que además, no es que uno vaya a tener como algo para medir exactamente lo que es, más una sensación física o subjetiva. Pero la gacha más o menos cómo anda. Claro, pero en general, si ha asociado, las mujeres suelen comentar que es más importante el grosor que el largo, por ejemplo. Más allá que, insisto, creo que uno no tiene un medidor exacto para saber el tema. Y si uno está demasiado pendiente de eso, al final te desconecta. Y andar pendiente de eso posiblemente haga que tu desempeño, incluso la capacidad de tener una elección, sea mucho menor. Ya, o sea, no hay que pensar cómo lo tengo, sino más bien qué puedo hacer con él. Hay que buscar, claro, exactamente. Ah, el poeta, Martín Cárgamo. La primera frase, la primera frase, Martín Cárgamo. Yo no pienso cómo lo tengo, sino lo que puedo hacer con él. Perfecto. El poeta del sexo, bien. El poeta del sexo. Perfecto, tercer mito. Presión social por el desempeño. Porque tú decías que tú hablabas con tus amigos. Por ejemplo, si andáis con más desempeño, tú le contáis a tus amigos. Sí, o sea, obviamente hay gente que se complica más, pero tengo un par de grupitos de amigos que podemos hablar como abiertamente. Y creo que cada vez más se hace un poco. Perfecto. Ustedes no los quiero tratar de tatita, de nada, pero... Pero... Pero tú, por ejemplo, tenís... Le mando un fax. Si andáis mal, tenís la sensación de que hay una presión social. Pero es que una hueá, porque es algo tan íntimo. Tan íntimo, pero... ¿Pero le has mentido a tus amigos, por ejemplo, acerca de tu sexualidad? La verdad. A mis amigos no, pero acá en este programa me van a mentir. Cinco, uno. Cinco, uno. Cuarto. ¿Varia la duración por las posiciones? Esto es importante, ¿eh? Dependiendo de la posición, ¿uno puede durar más o puede durar menos en el sexo? Pensando en la mujer y en el hombre. Sí, pero también va a tener que ver al final con cada combinación de cada pareja. O sea, hay personas que lo excita más una posición u otra, o también que les puede incluso incomodar alguna. Y ahí también se empieza a ver el tema de la compatibilidad entre una persona y otra. Porque tú tal vez con la pareja A puede ser que te haya encantado una posición X. Y tal vez con la pareja B te gusta más otra. Porque cada cuerpo es distinto, cada manera de moverse, de conectarse, también es distinta. Entonces yo creo que lo importante acá es con cada pareja conectarse de una manera distinta y tomar esto como una, no sé, una cosa de descubrimiento para ir viendo qué es lo que funciona para cada pareja particular. Último mito de aquí lo quiero presentar con esta conversación que tuve con tu señora. ¿Qué contó? A ver, ¿qué contó? Que contó algo que a mí me llamó la atención. Y me lo contó, me lo contó públicamente. No, 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 a ver. Sí, me lo contó. Espero que no haya contado la mirada del ciclista ese, ¿no? No, 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 ni el candelabro igualdad, no, no. Ya, esas cosas no llaman. No, pero, mira por favor. ¡Ya, dale! ¡Eso es un mito! Mire, por favor, esta conversación, porque esto es muy importante para tener una relación sexual, yo creo, sana. A ver. No, 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 no. ¿Qué es lo que me pasa con el panche con sus fetiches? Qué grande. Dijo Corona y banda. Ya, esto, yo pensaba que era una raya, pero era verdad. No, espera, es verdad, vos. Ya, porque después me voy a decir la importancia de los juegos previos, la imaginación, pero, ¿cómo fue eso? ¿Por qué se disfrazó? ¿Por qué le pidió la corona a Cecilia? No, 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 eso es lo peor, que no se la pidió. Se la peló. ¿Se la peló? ¡No! Le peló la corona y la banda. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Tú llegaste un día a la casa, qué sé yo? Mira, a mí, solamente una vez antes, al principio de nuestra relación, se había disfrazado. ¿De qué? De una clase como de enfermera. ¿Ya? Y que yo, la verdad que no lo hice bien, no estuve bien ahí. Ah, no te, como que no te... ¿Te lo vas a poner enfermo? Un 4-3. Esa vez un 4-3. Anduve muy mal. Es que lo que hace es que lo tomé pa'l chiste. Ya, como que lo cachaste en el juego. No, me metí en la onda. No te excitaste. Ya. No, igual me cité. ¿Ya? Pero... Pero no, pero... Un 4-3 igual, 4-3. ¿Y después? No, pero no, lo otro... ¿Y la corona, cómo fue? Pero es que imagínate. Bueno, imagínate lo que es. Aparte que la corona es una corona... No, es grande. ...buena. No, si yo me la puse, yo me la puse la corona. ¿En serio? Ah, por el problema. ¿En serio todo tú? ¿Te disfrazaste también? ¿También al disfraz? No, no, se la pedí, pero no me la prestó la sesilla para la noche. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Es pesadita, ¿cierto? Es muy pesada la corona. Es muy pesada. Entonces, imagínate el... No, no es que yo esté fantaseando con alguna Miss Universo, ¿no? No, claro. Pero igual... El petiche de... Oye, tranquilícete. La Reina de Viña. Reina de Viña. Reina de Viña. Le daban a todo respeto. Bien, bien, bien. ¿Qué importante, por ejemplo, es esto? Tú, por ejemplo, no sé, estoy pensando como en esta generación más joven también. Esto de los juegos, los disfraces, ¿te motiva a ti o sentís que eso es una estupidez ya de nuestra generación? Personalmente, yo creo que me pasa algo como lo que dijiste tú. ¿Te da risa? Creería que sería más como un juego divertido, más que algo como que me apasione o sí, o me caliente. Yo creo que no. O sea, me costaría verlo desde el lado de la pasión. A mí me hace sentido, fíjate. Me hace sentido esto como de jugar a otra... ¿Te ha pasado a ti? No, todavía no, pero me hace sentido. ¿De qué te disfrazas tú? Me hace sentido. ¿De dos fracitos? Imaginar, imaginar, jugar otros roles, no sé. ¿Eso es sano para la sexualidad o no? De todas maneras, ahí cada uno tiene al final su gusto. Y yo creo que la variable del juego, de lo lúdico en la sexualidad es fundamental. O sea, como que siempre sea entretenido, que te puedas reír incluso. Lo hablábamos contigo alguna vez cuando te entrevisté también por Felicex. Y el poder reírse con la pareja y tomarlo como un juego, como una cuestión de descubrimiento, creo que es muy sano al final. Una última pregunta y esto puede ser súper absurdo, pero creo que es preguntártelo. El hecho de que tú seas sexólogo, sexólogo se dice, ¿no es cierto? ¿Te pone una presión adicional al momento de tener sexo con una persona? Porque supone que el sexólogo tiene que saber todo acerca del sexo y tiene que ser una persona infalible. Claro, es que a veces las personas pueden llegar con esa expectativa y al final, no sé, puede ser difícil estar a la altura de la expectativa porque se pueden imaginar cualquier cosa. Pero tú sabés más que nadie, o sea, más que nosotros. No, no, pero al final yo me tomo el tema súper relajado. Yo cuando estoy teniendo sexo, tratar de estar conectado en verdad con el momento, de pasarlo bien y en ese sentido no me hago cargo de cualquier expectativa que otra persona pueda tener. Pero tú has leído mucho, sabes que sí, que no, que sí. Claro, pero insisto que siempre cada cosa es distinta y yo en verdad lo disfruto mucho. Si por algo me dedico a algo que me gusta, ¿me cacháis? Y lo hago en ese sentido tratando de disfrutarlo al máximo y creo que cuando uno disfruta, la otra persona también va a disfrutar contigo, seguir suficientemente empático y... Oye, una pregunta así como al voleo, la última, no sé. Sí, dale. Por favor, siéntate acá si querés preguntar. No, 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 no. Cambia, cambia, cambia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Gracias, Patagual! ¡Gracias, Patagual! Te guste. Oye, esa sensación rica de volver a la tele abierta. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya, dale nomás. No, no, mi pregunta es muy sencilla. ¿Dónde chucha está el punto G, güey? Buena pregunta. ¿Dónde está el punto G? Claro. ¿Verdad? Sí. No, no, lo voy a contestar. No. Las nuevas generaciones... Es un poco adentro y hacia arriba. Esa es la zona donde un 85% de las mujeres reconoce sentir mayor placer y una situación mayor, pero no hay que volver a ser locos tampoco buscándolos, hay que disfrutar y seguir como la sensación, a no más. Bonito. Bonito saber. Perfecto. Muchas gracias. Buenas preguntas, James. Muy buena pregunta. Oye, ¿les parece que vayamos a cantar? Vayamos a rememorar ciertas cosas porque tú cantas muy bien, o sea, y tocas instrumentos. Lo quiero invitar a cantar y también ligar momentos de su vida con las canciones. Bueno, les quiero decir que su hermano Cristian les tiene ventaja porque él ya se creía hace muchos años en Luis Miguel. Esto no sé si es bueno o malo, pero vean por favor. Venga. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, ¿en qué contexto hiciste esa ofensa a Luis Miguel? ¿Qué? ¡Un homenaje! No, lo hice acá en pantalla abierta. Cuando trabajabas acá en el canal. Sí, no, la gracia era que lo hiciste especial, no sé si lo pueden mostrar, pero... ¡Ya te dirás viento! Un viento con un ventilador. Había una, hicimos una fogata así como para hacer como el fuego que tenía Luis Miguel. Pero todo era tan ordinario y lo más ordinario era el Luis Miguel. Obvio, obvio, pero ahora podemos reivindicarnos, hagamos una canción de Luis Miguel. ¿Qué te gustaría? Porque tengo algunas letras aquí, traje algunas cosas. Se las sabe todas. Perdón, nosotros fuimos testigos de que veíamos a Cristian entrenando antes de salir del carrete. ¿O así? Oye, es verdad, yo me acuerdo en la salita de Toleo, en la casa de Toleo, con el coto cantando y... Haciendo la... Ah, y la... Sí, sí, sí. Mira, mira, tenía el apoyo de Cristian Saez, mira. Calienta el sol, aquí en la playa. ¡Dale el tono! ¡Dale el tono! ¡Ahora, arriba! ¡Ahí quedaste, boneta! ¡Ahí quedaste, boneta! ¡Boneta! ¡Boneta, de paseo! ¡Boneta, de paseo! ¿Anduvo bien o no? ¡Bien! Ya, sí, sí, vámonos a hablar al rock latino porque... Tiene que cantar en dos. ¿Ah, qué? Tiene que cantar en dos. ¿Cantar en dos? ¿Ese es su tono? ¡Cantando nadie te escuche! ¡Oh, ya! ¡Oh! Mira, voy a entrar en el tono de un temazo que tiene que ver contigo y que tiene que ver con Soda Stereo. Yo pensé que a ti Soda Stereo es más generacional nuestro, pero a ti te gusta mucho Soda Stereo. Me encanta Soda Stereo, pero porque me recuerda principalmente a mis hermanos, cuando los imitaban, los looks... Bueno, tú... Sí, sorry. ¡Canta, ocio! ¡Canta, ocio! ¡Sí, canta! ¡Perfecto! No, pero los looks yo creo que venían un poco de ahí y yo me acuerdo, yo soy el más chico, el séptimo, entonces me acuerdo haber estado jugando Nintendo así con Yoshi y no lo sé qué sea, y ustedes ahí copiando los looks. Mira, te lo voy a tirar así fácil. Va a entrar, Cristian sabe que es una voz maravillosa, que además llega ahí, llega ahí al tono de Cerati, junto con Metrópolis y después te integráis tú. Hacerte la fácil, mira, mira, mira. Puede ser el temblor, ¿o no? Ya, genial. Temazo, ¿no? Caminar entre las piedras ¡Mira, qué panazo! Hasta sentir el temblor ¡Vol con hojita! ¡Dale, con todo! ¡Dale nomás! En mis piernas ¡Vámonos, vámonos! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Vamos! A veces tengo temblor ¡Lo sé! A veces vergüenza ¡Chó, perfecto! ¡Oh, oh, 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 oh! Hay una grieta ¿Dónde, dónde? En mi corazón Un planeta Con desilusión ¡Buenito, bonito! Me acordé de muchas vacaciones Yo también Oye, además Cerati hace poquito estuvo de cumpleaños Así que Aplausos para Cerati ¡Grande, Cerati, grande! ¡Aguante! Ya, pero Bueno, hemos hablado de rock Hemos hablado de música pop Pero Yo cacho que a ti Luis Miguel No te calienta nada El rock puede ser Pero ¿Qué te gusta? A mí en general me gusta el rock Me gusta mucho el rock clásico Onda ACDC Guns N' Roses Let's See Peline Esa onda de música Y porque Cristian no toca en el timbre Tú tampoco Tú tocas en los sándwiches ¿Tú tocas allá con un instrumento o no? Sí, pues yo toco guitarra O sea Sí, toco guitarra de decirlo Ya tengo dudas Después de la pandemia Que no he estado tocando mucho Pero sí Me encanta tocar guitarra Es la cosa que más disfruto A pesar de que no lo he estado haciendo mucho últimamente No, pero ahí tenía banda Sí, pues no Sí, pues no Tenía banda con un primo También Mozucco Grabamos ahí Y podemos hacer, por ejemplo Podemos hacer Hay que achar cuando podemos hacer Es que se sube Sí ¿Podemos hacer algo de los Guns? Por supuesto Intentémoslo Ya Aquí Aquí observemos Y aprendamos Y aprendamos Del maestro ¿Tengo una guitarra de aquí? Me puedo sacar la chiqueta No, no, no No venía preparado Pero Vamos, vamos, vamos Hermano Sánchez Si querés poder hacer El inglés charrospeado Mira, mira Esa guitarra estudia Esa guitarra estudia Sí, no estaba preparado Pero ya que lo dijiste Siempre tengo una a la mano Perfecto Sí Dale, dale, dale Jaime Sánchez Su estreno aquí tocando En los cinco mandamientos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey! Sabe el hombre ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Con los hermanos Sánchez nos vamos a la pausa! ¡Ya seguimos en los cinco mandamientos! ¡Tiene una sorpresa! ¡Se integra a los cinco mandamientos! ¡La mejor colegiante de los últimos 50 años, diría yo! ¡Pero eso, a la vuelta de la pausa! Tu ropa de cama habla de ti. Por eso Rosen te invita a vestir tu dormitorio con tu propio estilo, con su colección de ropa de cama inspirada en la moda masculina y creada por el destacado diseñador Sergio Arias. Elige entre diseños clásicos, sofisticados y juveniles o combínalos para que tu cama sea un traje hecho a la medida, firmado por Rosen y Sergio Arias. Encuéntralos en tiendas Rosen y Rosen.cl Me preguntan mucho y me dicen mucho ¡Ya, hacedor, un pan sin gluten, un pan sin gluten! Con los que amamos el trigo es muy, muy difícil aventurarnos en ese mundo. Pero me lancé con un pan sin gluten y tuve que buscar a la mejor copilota que podía encontrar hoy día. Vamos a estar con Gisela Ehlers de Celicia que me dio todos sus consejos y tips para poder lograr esta maravilla. Esto es Hacedores de Pan. Nosotros pagábamos alrededor de 700 mil pesos mensuales con la hostería funcionando, por supuesto, en su máxima capacidad y ahora el 10% de eso. Me asombra que esta planta trabaje con energía solar. Eso es una de las cosas que yo admiro. Esta es una planta que le da un valor agregado a la producción ganadera. Tenemos un recurso de oleaje y mareas muy privilegiados. Casi ocupamos el tercer puesto en el mundo entero. Por lo tanto, hoy ya estamos en una posición para que un proyecto venga a instalarse en Chile y quiera producir este tipo de energía renovable no convencional. ¿Qué estás haciendo, Solé? Vamos a hacer una cosa, la vamos a apagar. Este fuego que estamos sintiendo es con... Con más fuego. Hoy en la torre de Mabel. Y yo también tengo que decirle algo. ¿Qué? ¿Pero qué me quieres decir tú, Solé? ¿Qué pasó? Esos niños son mi vida ahora. Tú no puedes aparecer así de la nada y venir y retractarte. ¿Estáis seguras que yo te lo pedí? ¿Qué eso? Si estáis seguras que yo te pedí que te robara y a mi guapa. La torre de Mabel. Hoy, después de los cinco mandamientos, por el trece. Cuando pensamos que no se podían encontrar más lugares, fuimos por cielo, mar y tierra para encontrarlos. ¿Por aquí? Este es el micrófono para guardar su voz. ¡Ah, mire! ¿A dónde hay con ese tractor? ¡A firme! ¡Un tractor! En esta nueva temporada de Lugares que Habla, conoceremos los lugares más increíbles, recónditos y secretos de Chile. Siempre con el gran Pancho Saavedra. ¡Wow! ¡Uf! Lugares que Hablan. Nueva temporada. Pronto por el trece. Estamos totalmente convencidos que el pisco es el mejor destilado del mundo. Acompáñanos a descubrir la primera ruta del pisco chileno. Aquí, en Alambique. Alambique, la ruta del pisco chileno. ¿Qué es el pisco? Juntarse, es amigos, es lo gregario, es tradición mezclada con modernidad. Y es un arte hacerlo. Este domingo, 22.30 horas. Es importante el rescate de las tradiciones y de la identidad cultural. Siempre por las pantallas del 13C. ¡Salud! ¡Salud! El pisco chileno. Mira que tranquilidad Federico. Hoy día encuentro genial partir el programa con un ambiente que solo se escuchan pajaritos. Y esta plaza que los niños la están gozando, pero a lo máximo. Mira como corren. Este es el Pireo. En el fondo hay gente que se dedica a puro... ¿Qué? Disfrutar. ¡No! Pireo. ¿Ah? Pireo. ¿Cómo se llama este barro? El Jardín del Este, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumil Enbrock. Bienvenidos a Carlos Cocina Vive Sustentable. Hoy día, María Catalina Barro, nuestra experta ingeniero agrónomo, que nos ayuda en todos los proyectos agrícolas que tenemos aquí en la parcela, nos dice, hay que podar. También viene Cristian Biner, experto en biodinámica, que nos va a ayudar a hacer la poda justa, podas de sanación para que esto crezca más robusto. Pero también cocinamos y vamos a sacar productos de la huerta. Hoy día, el puerro será el protagonista. Todo eso aquí, en Carlos Cocina Vive Sustentable. Vuelve a disfrutar de un chile delicioso, junto a Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. El programa pionero en la valoración de la cocina chilena, que unió la gastronomía con las tradiciones. El programa que invita a un hermoso viaje por nuestro extenso territorio, con una mirada sabrosa de un chile diverso. Repositorio de recetas ancestrales y tradicionales, tanto de la cocina chilena, como de las comunidades residentes. Recomiendo Chile. Ya lo sabes. Vuelve a conectarte con los sabores de chile y su gente, en Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. Estás viendo los cinco mandamientos. Ya estamos de vuelta en los cinco mandamientos con el clan Sánchez, con Jaime, con Pipe, con Cristian. Y mucha gente, obviamente, te conoce a ti, Cristian, pero no conoces los emprendimientos que tiene tu hermano. Y esto, más que un emprendimiento, ya es una súper empresa que le vio increíble, que es Chicken Love You. ¿Tú te has dedicado a comer sándwich? Asiento, por favor. ¿Se nota o no? ¿Te engordaste, eh? Dicen que la tele infla, pero como 40 kilos. Pero Chicken Love You más. ¿Cuándo partió tu fascinación por los sándwiches? Específicamente, después armaste esta empresa que se llama Chicken Love You, que le da muy, pero muy bien. Yo partí el 2013 hablando de sándwiches, pero cuando me volví loco, fue el 2016 que dije, ¿sabes qué? Me voy a comer un sándwich cada día del año. Me comí 365 sándwiches en 365 días. ¿Te comiste todos los días un sándwich? Todos los días, sagradamente, iba reseñándolo. Y después, eso fue recorrendo Chile, y la gracia es que al año siguiente pude cumplir el sueño del pibe, que siempre lo cuento así porque eso es. Y repetí la experiencia, pero alrededor del mundo. En los cinco continentes todos los días. De hecho, me comí como 450. Estoy llegando al punto de no rotar, ¿no? ¿Cuál es el sándwich más extraño que te comiste? En Marruecos, por ejemplo, comí una hamburguesa de camello. Bien exótica, no sé qué, y la recomendaban harto en las páginas de... Pero me la imaginé como súper seca, no sé qué. Obvio. Sí, no, mala, mala, mala. Claro. Está como así. No, pero mala, 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 sí. ¿Mala? En Chile estamos súper bien posicionados. ¿Estamos bien posicionados a nivel mundial? Sí. Creo que somos como la capital sándwichera del mundo, y aparte que los sándwiches chilenos son las rajas. Son extraordinarios. Son gigantescos, son antinatura, porque el sándwich de la gracia es comerlo con una mano, y acá cuando hay a las fuentes de soa... Y chorrean. Eso. Y eso es muy importante. Yo te veo a ti en Instagram, y mira, les vamos a mostrar aquí, hasta ahora mucha gente está diciendo, oye, rico, comerse un rico sándwich de pollo. Y miren, por favor, porque estos son de Chicken Love You, que son tu empresa. Es bonito el nombre, llame a Chicken Love You. Chicken Love You, chin chin chin. Puro amor, puro amor. Mira, mira, mira lo que tenemos acá. Cuéntame un poquito, porque tiene nombres además bien particulares. Anda contándome acerca de este, yo lo voy a ir mostrando. Claro, es que Chicken Love You es como una oda al pollo en todos sus sentidos. Entonces allá el compesto se llama Chicken Castle por el Pollo Castillo, que trabaja acá en Masterchef. El Pollo Castillo que está en Masterchef. Y lo diseñamos juntos. Ya. Entonces eso lo inventó él. Tenemos el tuto para allá, tuto para acá, déjale. Este, déjale. Tuto para allá, tuto para acá. Tuto para allá, tuto para acá. ¿Qué es lo que tiene esta? Es más clásico. Tiene espinaca, tomate, queso derretido, cebolla en cortilla y una salsa tipo, como medio Big Mac, así. Ya. Se llama salsa 365. Y este de acá es el hit de la casa. Se llama ¿Qué fue primero? Este. ¿Qué fue primero, Martín? El huevo. El huevo. ¿Qué es un huevón? Ya, cháiganlo, cháiganlo. Cháiganlo, cháiganlo. Salud, compadre. Salud. ¿Qué fue primero? Que es el hit de la casa y ese es más o menos como el sándwich de huevo frito que te encuentras cuando vas a Estados Unidos. Ese es como el clásico. Acá, si es que me permite el pinchazo, este es mi preferido, que se llama Los Pollos Hermanos. ¿Viste Breaking Bad? Sí. Que es medio mexicanote, con pebre, con jalapeños encurtidos, con salsa de chiracha. Está bien rico. Este se llama Cayo Claudio, que es una salsa agribulce. Y, atención acá. ¿Qué? Permiso, chiquillos. Pónganme música dramática. ¿Dramática? ¿Por qué dramática? ¿Qué pasó? Es que viene con un desafío. Ya lo pueden ver. Algunos ya lo conocen. ¡No! ¡No! Pero este es el sándwich más picante de Chile. ¿Cuál es? Se llama No se hay gallina. Y la gracia es que va... No se hay gallina. No se hay gallina. No se hay gallina. No se hay gallina. La gracia es que va con una salsa bien picante, pero picante tolerable. Ahora, si pagas 666 pesos, el número del diablo, viene esto. Y esto, chiquillos, advertencia, es lo más tonto que van a hacer en sus vidas. Por favor, pónganme ahí un... ¿Eso es muy picante? Esto es un extracto de habanero, en verdad es ultra, ultra, mega super. No, yo soy seco para aquí. ¿En serio? ¿Es de choro? ¡De sofío! ¡Arriba, arriba todo! ¡No! ¡Queremos ver esto! ¡No seas gallina! Que cada uno tome su... Acá, Cris. Tomen uno, tomen uno. ¿Yo puedo agarrar cualquiera? Sí, por supuesto. No, de esto de acá, de esto de acá. ¡Oh! ¿Estáis arrugando, Martín? Yo te caché. Ya. A ver. Atención, no lo vamos a probar normalmente. Le vamos a poner el cotario de una. ¿Ya? Ya, por favor. ¿Pipe distribuye la cotita? Vamos, batan esto. ¿Cuántas gotas hay que echarle? Uff. ¿Quién lo recomendaron? La recomendación es una. Primero ponen la sinua. La recomendación es una, sí. Dale. ¿Y si uno es gallina mejor no le echa? No, pero... No, le echaste muchas, po. Pero así... La gracia, eche, eche. Pa, 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 pa. Cinco gotitas. Este comentario lo estreno. ¿Cuántas gotitas? ¡Tien! ¡Tien gotitas! ¡Tien gotitas! ¡Tien gotitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Esa es la orden. Esa es la orden. Por si arruga, por si arruga ya. Por si arruga ya. Vamos. Pregunta, pregunta, pregunta. Antes de hacer el desafío. ¿Hay algo con que bajar el nivel de ají? Científicamente lo mejor es comer algo lácteo o menta. Entonces nosotros al principio mandamos hojas de menta y algo dulce. Bien dulce. Por ejemplo un Flamstram que lo vendemos. Y ahora chiquillos. A la cuenta de tres. No vamos. Estamos sincronizados. Quiero el lado con botita. Martín, por favor. ¿A este lado? Sí. Dale. A las dos. Y a las tres. A ver. A ver. Foco al labio de Martín. Porque ahí está la prueba. ¡No! ¡No! ¡Oh, puesta a tu madre! Tranquilo. Va subiendo a poquito. ¡Madre, weón! ¡Uy! ¡La weón es agradable, weón! Siste rojo, Martín. ¡Vale! Empieza a subir, empieza a subir. ¿A vos? ¿Te gustó? Te falta, te falta, te falta. ¡No! Una ahí, una ahí. Me ha ido hipo, weón. Empieza a subir, y el que quiera, directo. ¡Go! ¡Go! Me ha ido hipo. Me ha ido hipo, ¿verdad? ¿Es verdad? Me ha ido a fumar, weón. No. El borde del labio Martín. ¿Lo ha traspirado? ¡Oh! ¡Está transpirando, weón! ¡Tengo hipo! ¡Está transpirando! ¡Mirá en los ojos! ¡El maquillaje así! ¡Ojos cristalizados! ¡Buah! ¡Está transpirando! ¿Revilleta? ¡Pipe! ¿Qué es este chiquillo? ¿Pasó la prueba o nos gustó? ¡Es la buena! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me siento rojo, así, mal. ¡Oh! El reflejo de la chaqueta. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No puedo seguir animando! ¡Muy bien! ¡Está picante! ¡Ah, weón! ¡No, weón! ¡La cabeza! ¡Ah, weón! ¡Oh! ¡La cabeza, weón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! Y superamos la prueba Del picor de Chicken Love You La verdad que las hamburguesas son exquisitas Pero el picor es ebrígido Eso solamente hay que pedirlo Si no, no te lo mandan Ah, no, claro, esto es una opcional Y por favor vayan de a poco Primero siempre prueben el sándwich así nomás Y después le ponen el cotario de a una Porque si no van a quedar como Martín No, pero espectacular Me encantó así que Chicken Love You Para que ahí también vayan y pidan Los mejores sándwiches de pollo del país Quiero que me acompañen Porque yo adelanté Que tenemos una persona Que va a ser parte del elenco Creo que Cristian, tú monta acá Ustedes dos allá, por favor ¿Quién viene? Por favor, Martín Lo que pasa es que se incorpora En este primer capítulo Una persona que para mí Realmente es muy importante Tenerla en el programa La admiro mucho Tiene una trayectoria de más de 60 años En el mundo del espectáculo La mejor comediante a mi juicio De todos los años En nuestro país Figura nacional e internacional Querida por todos Le doy la gran bienvenida A los cinco mandamientos A la gran Pati ¡Cofré! ¡Bien! ¡Gracias Pati! ¡Iroga! ¡Iroga! ¡Bienvenida Pati! ¡Gracias Martín! ¡Gracias! ¡Contenta de tenerla acá! ¡Feliz, contenta! Pero no sé Parece que salí media desmotivado No salí así tan... Salí media penca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vaya! Me pareció bien la presentación Me parece que además es como usted Pero no... Pucha, a lo mejor puedo salir mejor ¿Qué te parece? Si me anuncias de nuevo Ponle más color ¡Pues weón! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pueséntame de nuevo! Ah, lo que usted diga, Pati, para eso está... Ya, ya, gracias. Señoras y señores, la nueva incorporación, comenzamos este ciclo y se suma ella, querida por todo Chile, ha recorrido el país completo presentando distintas rutinas de humor, improvisa, bailarines de modelo del Bim Bam Boom, la mejor comediante del mundo con ustedes, la gran Pati, con Fred. Gracias, 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 muchas gracias, 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 maestro, qué cosa más... Pati, por favor. Qué emoción. No, pero... ¿Qué le pasó? No, encuentro que falta algo. Yo estoy media desinflada. ¿Cómo estás media desinflada, Pati? Sí, bueno, salí media, otra vez, media rara. Quedamos, Pati, pero si ahora... Quiero salir con más, más, ¿cómo se llama? Más, más, más honda, más. Más mere que tenga. Oye, esta va es culpa tuya, güeyón. Máñe que llegue, máñe que llegue. Señoras y señores. Eso, eso, eso. En los cinco mandamientos. Eso, levanta las manos, güeyón. Una mujer internacional. Habla más fuerte. Una dama del escenario. Eso, eso. Capaz de hacer reír a todo un país. Señoras y señores, la dama del humor. Con ustedes, la única, la tremenda, la gran, incombustible, Pati Cofrero. ¡Está bien, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno! Ay, qué maravilla Señoras y señores Ahora sí Pati Cofré se incorpora A los cinco mandamientos Sí, se fueron los bailarines ¿Sabes lo que pasa? Que no íbamos a bailar Le tengo que decir algo a todo el público de sus casas Desde hoy, usted es nuestra ¡Qué buena! Desde hoy, Pati Cofré estará en los capítulos de los cinco mandamientos Presentando shows de alto impacto Los increíbles de Pati Cofré Para mí es un honor tenerla acá ¡Gracias, Martín Cito! Por lo tanto, dejamos eso ahí Es una semillita Está pendiente Porque en el próximo capítulo Pati Cofré nos sorprende Y con este aplauso Despedimos a los hermanos Sánchez Le agradecemos la sintonía Y muchas gracias Buenas noches Jazz Vázquez y Renata ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias!